¡Suscríbete al canal! Pero el primero que se va a realizar en Jujuy. Este festival comenzó en el año 2005 y en el 2010 vino acá a la Argentina, pero se instaló en Buenos Aires, en Rosario, hasta el año pasado. Y este año tenemos el privilegio de que esté en nuestra ciudad. Se va a hacer del día 26 al 30. Contamos, ¿en qué consiste este festival? Se va a realizar el 26, 27 y 28. ¿En qué consiste? Tiene varias aristas este festival. Lo lindo que va a estar la Expo Luthier. Vamos a tener maestros, constructores de estos instrumentos tan bonitos. En el Centro Cultural Exojojeño, el día jueves 26 y el viernes 27 de abril, a partir de las 3 de la tarde, van a estar en la parte del Museo del Centro Cultural Exojojeño, en Coronel Arias. Y el sábado por la mañana de 10 a 12 también va a estar esta Expo Luthier, donde estos maestros luthieres van a presentar sus instrumentos y también van a hacer pequeños conversatorios y talleres. Y luego tenemos los conversatorios también de luthieres y de charanguistas en la parte del teatro de este bonito Centro Cultural en Coronel Arias. Hay un grupo, un dúo, Pachaguagua, son anfitriones de esto, contanos un poco. Sí, el dúo Pachaguagua, el año pasado, son mis hijos, son mellizos, tuvieron el privilegio de poder representar a Jujuy en el Festival Internacional de Charangos en Rosario. Y bueno, el año pasado también los invitaron a que participen en Antofagasta, pero por segundas vueltas que hubo en Chile no se realizó. Y bueno, charlando con el presidente de Charangos del Mundo, que ahora está viviendo en Chile, dice, ¿y por qué no Jujuy? Y le digo yo, ¿por qué no? Todo el mundo dice, bueno, hagamos un festival de charangos, hagamos, pero quedamos en eso. Entonces, bueno, dijimos, mis hijos, mami, dale, lo hagamos. Y bueno, me puse, digamos, este festival a mi cargo, que es tan bonito. Y en, digamos, y en cada cierre de estos tres días va a haber conciertos de gala. Son tres días de música. Son tres días de música que van a ser gratuitos a la comunidad. Es libre y gratuito, así que todo el público lo puede disfrutar. En el Centro Cultural va a ser el día 26 y 27 a la tardecita, a las 7 de la tarde, hasta las 9 de la noche. Hay charanguistas que vienen de Chile, de Perú. Tenemos un grupo que se llama Marú de Tinta, que ha sido declarado de Patrimonio Cultural Vivo de Perú. Va a venir, si Dios quiere, estamos soñando, va a venir el señor Jorge Milberg, el que le puso ese colorcito al Cóndor Pase y se hizo tan conocido. Y bueno, el último día, que es el día sábado, va a haber un concierto también de gala en el Teatro Mitre. Y ese es dentro del Mitre que se llama Solidario. Correcto. Y se va a canjear las entradas por zapatillas para niños útiles escolares o también repelente para mosquitos. Porque va a ir destinada a una escuelita de fraile pintado, que es la 123, el general Manuel Belgrano va a estar destinada a esa escuelita. Me nombraste recién Perú, me nombraste Chile, tengo contenido que gente de Bolivia también va a venir, ¿no? Gente de Bolivia va a venir, el Chuno Ortuño. ¿Cuántos artistas calcula que pueden llegar? Y yo estaba contando alrededor de 40, entre constructores y charanguistas va a haber, digamos, que van a estar en el festival. Pero hemos invitado a todos a que vengan al festival, aunque no puedan dar quizás algún concierto, alguna charla, porque lo lindo que tiene este festival que es un intercambio de saberes. Entonces se hacen charlas amenas y uno se nutre de este patrimonio tan ancestral. Los maestros Luthier dicen que no solamente van a presentar su producto, sino que también van a explicar cómo se construyen, digamos, ¿no? Sí, cómo se construye, van a dar charlas. Incluso la escuelita que fue escogida para, digamos, las donaciones del Teatro Mitre, el viernes a la mañana vamos a ir a un grupo, ahí a esa escuelita a hacer un taller didáctico que se llama Luthier de Colores. Entonces también va a haber conciertos didácticos. ¿Cuántos tipos de charanguas hay? ¡Uy, hay un montón! De acuerdo a la capacidad artística de cada luthier, digamos. Y bueno, vamos a tener también un luthier muy joven que se llama Mariano de Liedone, que ha sido premiado por la UNESCO por su instrumento tan artístico y va a traer un charango ecoacústico. Así que, bueno... Digamos que los tatucarretas van a estar nerviosos este día. Sí, van a salir corriendo. Van a salir corriendo. Sí, así que, bueno, desde ya está abierta la comunidad. Ha sido nombrado de interés cultural, tanto en nivel de cultura de provincia, de municipalidad, declarado también en la legislatura de interés cultural, en el Consejo Deliberante. Y he llevado una propuesta para que se nombre Jujuy Capitán Nacional del Charango. Contame un poquito de Pachaguagua, de este dúo, digamos. Actúan como dúo, digamos. Sí, los Pachaguaguas empezaron alrededor de los seis años. Nosotros no vivíamos acá en Jujuy, pero veníamos siempre y en las Navidades estábamos acá. Y un día fuimos al Teatro Alfa y estaba Tomás Lipán, Fortunato Ramos, y escucharon Villán Cicoadino. Y cuando volvimos a casa, a Córdoba, y dice, queremos tocar el charango. Allá en Córdoba es muy difícil. Ahora, hoy en día, hay mucho movimiento. Y, bueno, tuvieron como maestro Pacharrera, que es jujeño, que vive. Sí, sí, sí. Va a venir, nos va a dar el honor de venir. Después un boliviano que también va a venir, que es el Chuño Ortuño. Claro que él dice que no es charanguista, que es charanguero, porque, o sea, él no estudió con partituras, sino su vida al nacer en Potosí le dio toda esa sabiduría de los charangos y es lo que agradezco toda la vida que le haya transmitido a mis hijos. Y, bueno, después ya le cumplimos el sueño a los Pachaguaguas de venir acá. Pachaguaguas, porque son niños de la tierra, son mellizos y, bueno, escogieron este instrumento tan bonito. ¿Se acompañan con otros? ¿Tienen otros instrumentos que lo acompañan? Sí, hoy en día el grupo está compuesto por una batería y un bajo. Así que van a actuar también. Sí, ellos son los anfitriones. No me quería olvidar que va a haber un acto inaugural a las 10 de la mañana en Casa de Gobierno el día jueves. Y como ellos son los anfitriones, van a tocar. Y el día sábado ellos empiezan porque son los más pequeños de este festival. Y, bueno, después va a haber un cierre con todos los charanguistas. Gracias por venir. No, a usted por invitarme. Nosotros nos despedimos, Dios mediante otra oportunidad que nos convoque las entrevistas para todos Jujuy. Muchísimas gracias.